Diseñado para responder a las necesidades y preferencias del mercado europeo y fabricado en la planta de Nissan en Barcelona. El Nissan NP300 Navara en sus dos variantes King Cab y Doble Cab se ha creado para ofrecer un estilo robusto y deportivo. Está disponible desde unos 19.000 euros. King Cab o Doble Cabina, Pickup o Chasis 4x4. El Nissan Navara lo tiene todo. Un motor poderoso y eficiente, un chasis sólido y un nivel de comodidad e innovación tecnológica propios de un crossover. Los motores diésel de 120 kW, 160 CV o 140 kW, 190 CV de 2,3 litros del Nissan Navara ofrecen buen rendimiento y bajo consumo a partir de los 6,3 litros a los 100, con unas emisiones de CO2 de 167 gramos kilómetros. El Nissan Navara tiene tres motos de conducción, 4x4 High para circular por caminos con firmeza, 4x4 Low para conducir de todo terreno intenso sobre arena, nieve o barro profundo y 4x2 con traccionadas sus ruedas para asfalto. Con funcionalidades como el asistente de arranque en pendiente o el control de descenso, el Navara está listo para cualquier situación comprometida. El sistema ELSD le facilita la tracción perfectamente, incluso en modo 2x2 con neumáticos con banda de rodadura no agresiva. El pick-up 4x4 Nissan Navara cuenta con un chasis de sección cerrada en lugar de la estructura de tres lados que se encuentra en otros pick-ups. Además cuenta con una suspensión trasera Multilink en versiones de doble cabina pick-up que ofrece una mejor conducción, una maniobrabilidad más ágil y una mayor capacidad de carga. Con una carga útil de más de una tonelada y una asombrosa capacidad de remolcado de 3,5 toneladas, el pick-up 4x4 Navara te ofrece todo lo que necesitas para hacer tu trabajo diario. Dispone del práctico sistema de sujeción C-Channel con punto de anclaje movible que hace que puedas fijar cargas de cualquier forma o tamaño a los tres lados de la caja del pick-up. En su interior, los asientos con respaldo con soporte para la columna vertebral ofrecen apoyo desde la pelvis hasta el pecho y se flexiona en respuesta a tus puntos de presión particulares. El resultado es un asiento que resulta increíblemente cómodo y reduce el cansancio. Dispone de gran cantidad de espacios portaobjetos para guardar cosas, esas cosas que podemos usar en el trabajo o durante las horas de ocio. Cuenta con el sistema multimedia Nissan Connect que permite sincronizar las aplicaciones de tu smartphone con tu pick-up y dispone de una pantalla táctil a color de 7 pulgadas con navegador y cámara de visión 360. La filosofía de escudo de protección inteligente de Nissan sirve de guía a la hora de diseñar los vehículos de la marca. Este es el encargado de cuidar del Nissan Navara para ayudar a controlar situaciones inesperadas y mantener seguro en caso de colisión. Entre las ayudas a la conducción se encuentra el sistema de control de tracción, los frenos anti bloqueo, la distribución de la frenada, anticolisión frontal, control de estabilidad, 7 airbag y luces LED entre otros. la solución. Sifu. Asset. UOC UOC UOC